Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Grupo Número 7 Hola, mi nombre es Crocus, un género de plantas bulbosas perennes perteneciente a la familia Iridacee y precisamente hoy vamos a conocer las características de esta familia. Características Somos plantas herbáceas y perennes provistas de rizomas o bulbos ricos en sustancias de reserva de los que parten los tallos. Con hojas lineares, envaginadoras, hirísticas, cilíndricas o aplanadas, presentamos flores perfectas actinomorfas o simorfas que salen directamente del rizoma o bulbos solitarias o en inflorescencia. Ovario ínfero, tricapelar, trilocular, con numerosos óvulos anatropos de placentación axial. Tenemos tres estantes opuestos a los tépalos externos basifijos, con semillas numerosas, subglobulosas, con abundante endosperma. Ahora vamos con la clasificación taxonómica de mi familia, pues pertenece al reino plantae, a la división angiospermas, a la clase monocotiledonias, al orden aspergales y a la familia Iridacee. Comprende 70 géneros y cerca de 1750 especies, pero más de la mitad de las especies pertenecemos solo a 7 géneros, que son gladiolus, iris, morea, romuela, geisorrisa, crocus, a la cual pertenezco yo, y sicirincum. En cambio, la APGN2 en el 2003 establece que la familia está conformada por 67 géneros y 1.870 especies. Fenología. La polinización es realizada por los insectos, aves o el viento, aunque la polinización de la ciridacee, la cual es mi familia, es extremadamente diversa. La más común es la polinización por las abejas. Las flores tubulares de Nivenia son polinizadas por algunas mariposas de lengua larga. Abejas, en busca de néctar, exploran la fosa localizada en la base del tépalo y cepillan así la antera escondida que está enfrente. Distribución y hábitat. Somos de distribución cosmopolita, con mayor diversidad y concentración de especies en África y en zonas templadas y subtropicales del hemisferio norte. Los sitios con mayor número de especies son Sudáfrica, el este del Mediterráneo, Centroamérica y Sudamérica. Comúnmente nos pueden encontrar en regiones secas con marcada estacionalidad, pero ocupamos un amplio rango de ambientes, incluyendo selvas tropicales a praderas húmedas en tierras altas. Usos. Presentamos especies de gran valor ornamental, como iris y gladiolus, de los cuales se utilizan como ornamentales de interior o jardines. Además, yo, Crocus Ativos, quien me describió fue el Ineo, pues presentó un valor hortícola. Yo soy el azafrán, pero vengo de Grecia y Asia Menor. El colorante que se extrae de mi se disuelve fácilmente en agua y se utiliza para medicamentos y sustancias alimenticias, a las que les brindo un color y olor característico. Se tienen que extraer los estigmas y la parte superior de los estilos. Mis flores deben ser cortadas y puestas a secar al aire por calor artificial. Se necesitan 4.000 de mis flores para obtener 28.350 gramos de azafrán.